Hola amiguitos, bienvenidos a la página fandejuegos.com para que la visite siempre. Hoy jugaremos con Kars en el autolavado. Primero que nada le vamos a dar play. Ok, comenzamos. Aquí nos sale qué debemos ir haciendo. Primero, donde está el botón rojo, le vamos a utilizar el agua y lo mojamos todo, todo, todo. Ahí nos va saliendo una barra que hasta que no se culmine no podemos continuar. El siguiente paso. Seguimos mojándolo, mojándolo para que quede bien limpio. Ok, sí, seguimos, seguimos agregándole agua, agua, agua. Ok, ahora nos está indicando que debemos aplicarle espuma. Sí, bueno, por todo el auto le aplicamos la espuma. Ajá, por todos lados, por todos lados. Hasta que no quede bien cubierto, no podemos pasar y continuar. Ok, ya casi. Luego, debemos pasar de nuevo, nos está indicando que debemos otra vez mojarlo. Le continuamos echando agua para quitarle toda esa espuma. Hasta que no complete la barra no podemos continuar el siguiente paso. Ya vamos a terminar. Ok, ahora, ya casi. Ok, ahora nos está indicando que debemos agarrar la esponja, restregarlo todo el carro para quitarle el sucio. Seguimos, 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 poco a poco. Ok, ya casi. Seguimos, ajá, ahí nos está indicando que debemos agarrar un trapo para secarlo. Aunque, bueno, yo no sé, ¿no? Yo veo que sigue sucio, pero después del siguiente paso quedará limpio. Aquí seguimos, 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 luego le vamos a aplicar un brillantador, un spray, sí, por todo el carro, sí, por todo el carro. Y con esto, pues, el cambio, el carro cambiará. Ok, seguimos, 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 sí, ahora sí se ha visto que está quedando limpio. Y ahora, con esto, se lo pasamos por todo el carro para que quede brillante. Seguimos, seguimos. Ahorita, al final, veremos el cambio. Ok, qué lindo nos quedó. Bueno, amiguitos, ya saben, siga visitando juegos.net. Hasta luego, nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.